Pero siempre buscando, como decía el gobernador, es para buscar integrarlos a la familia. En el caso de que ya no cumplan con una familia, bueno, prepararlos para la vida. Y así estudiando, procurando que ellos continúen con sus estudios, que aprendan algún oficio, se les enseña aquí algún deporte. Y pues como un hijo de familia, lo que deberían de vivir en una familia, eso es lo que buscamos que aquí tengan.